Bienvenidos y bienvenidos a Bienvenidos a su programa Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Soy María del Mar y Zaguirre y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información. Hola, yo soy Pablo Montero y también los estaré acompañando. Hoy tenemos un problema muy peculiar acerca de las emergencias médicas, María del Mar. Hemos tenido muchas veces familiares o hasta nosotros mismos, hemos visto la experiencia de cómo llega una ambulancia o se llama al teléfono 911, el típico aquí en nuestro país. El servicio de emergencias 911, ¿verdad? Cómo nos ha ayudado en muchas ocasiones y tal vez hemos leído informaciones o observado las noticias también, Pablo, como también los bomberos, la Cruz Roja también. Estos cuerpos beneméritos han ayudado a muchas personas, ¿verdad? En accidentes de tránsito incluso, también que lo vemos a diario. Pero muchas veces, ¿cómo utilizamos esos servicios? Realmente sabemos utilizarlo de la mejor manera. En ocasiones, a veces abusamos, diría yo, o se dan estas llamadas en falso, bromas también, que yo creo que antes se daba mucho, pero todavía es parte de esta realidad y para ello queremos conocer realmente cuáles son las emergencias para que podamos hacer un uso efectivo de este servicio, el sistema de emergencia 911. Sí, María del Mar. Y es que muchas veces ni siquiera nos hemos preguntado cuánto cuesta eso, qué significado o qué peso económicamente representa para nuestro país. Como les comentamos anteriormente, hoy en Vivir Mejor, vamos a hablar acerca de las emergencias que a veces no son tan emergencias. Para eso tenemos de invitados el día de hoy a estos dos señores, el señor Freddy Román Navarro, jefe del Departamento de Prensa y Comunicación Institucional de la Cruz Roja Costarricense, y al señor Osvaldo Hernández Loaiza, técnico en Emergencias Médicas del Comité de León 13. Les damos las bienvenidas y, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Un gusto. Realmente, para la Cruz Roja el tema es muy llamativo, es una situación en la que vivimos todos los días, tenemos que por lo menos lidiar con cualquier cantidad de situaciones, y solamente la Cruz Roja recibe cerca de unos 1.200 casos por día. Estamos hablando de que son 125 comités, están 24 o 7, como decimos popularmente, y hacer siempre un llamado a la sensibilización es oportuno para hacer un uso realmente moderado de los recursos institucionales, no solo de Cruz Roja, sino de todas las instituciones con las que trabajamos. Yo creo que sería oportuno partir, Freddy, también Osvaldo, que nos comenten cómo podríamos considerar o clasificar qué es una emergencia médica, porque a veces un rasguño, a veces hasta una madre que ve que su hijo se cae, ya se asusta y llama y considerará que eso es una emergencia médica, pero definamos entonces qué es una emergencia médica, Osvaldo. Bueno, hay dos tipos y ahora últimamente en la Caja del Seguro Social estamos presentando lo que se llama un triage, que es una clasificación de pacientes, entre lo que es urgencia y lo que es emergencia. Urgencia es lo que pone en riesgo inminente la vida, un paciente muy delicado, muy grave, y emergencias son personas o pacientes que pueden dar cierto tiempo de espera, un compás de espera. Entonces, una emergencia, pues puede ser que pegamos la uña del pie en un sillón, por ejemplo, y se nos hizo para arriba. Una urgencia, un accidente de tránsito que pasa n cantidad de veces al día, ¿verdad? Un paciente con un infarto. ¿Azúcar y presión alta en adultos mayores cómo se consideraría? Pues va a depender de cómo uno ya lo encuentre, el paciente. Sin embargo, pues, de ahí hay gente que con azúcares muy altos, pues andan normalmente caminando. Entonces, va a depender mucho de cómo nos sintamos nosotros y también a cómo estemos. Incluso hay que considerar que cuando tratamos ya personas con enfermedades crónicas, epilepsia, diabetes, presión alta, ya por lo general estas personas deben de estar debidamente medicadas. Justamente cuando se incumple, y aquí Osvaldo con la experiencia que tiene al atender todos los días a muchas personas en situaciones similares, cuando se incumple el consumo de esos medicamentos, es muy común que la persona se descompense y los familiares no van a saber cómo reaccionar a esa persona y es ahí donde llama a la Cruz Roja. Realmente son hechos muchas veces de lamentar cuando no hay un control exacto de los medicamentos o incluso cuando en los mismos hogares la gente no sabe primeros auxilios o cómo tratar a esa persona. Una persona con epilepsia, por ejemplo, que en cualquier momento puede presentar un cuadro y si sus hijos, sus padres, sus hermanos no saben cómo reaccionar, podemos tener una emergencia dentro de una, dentro de otra emergencia o dentro de una urgencia. Cierto. Y hablando también de eso que nos decía ahora Osvaldo, urgencia y emergencia, porque yo creo que es importante otra vez poder digerirlo, ¿verdad? Porque hay mucha confusión todavía. ¿Cómo lo catalogan ustedes en el sistema de emergencia 911? Porque a veces piden muchos datos, uno llama, ¿verdad? Y hay que dar datos personales de la persona y demás y incluso verificar qué es lo que tiene el paciente. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que realmente es una urgencia o una emergencia? ¿Qué datos necesitan? Bueno, normalmente el sistema 911, 911, lo que hace es que te hace cierta clase de preguntas y ellos pasan información al despacho de Cruz Roja. Ahí los despachadores leen la información y ellos categorizan. Una persona adulta, 50 años, que padece de diabetes, normalmente preguntan si padece de algo o no padece, que le cuesta respirar. Entonces, el problema principal, dificultad respiratorio, problema para respirar, está consciente, está orientado. Es una emergencia, en ese momento el paciente está consciente, está orientado o está respirando, sí le cuesta respirar y padece de diabetes. Es un paciente que en la emergencia que él siente, que le cuesta respirar, pues está en buena vista en la teoría, en una condición estable que puede dar cierto tiempo, cierta prudencia a esperar el recurso. Tal vez comentar un poco sobre estas, bueno, a ver si existen o no, falsas alarmas o bromas que se dan muchas veces en el servicio. ¿Alguna experiencia? Pues de siete días a la semana son n cantidad de veces en realidad. Muchas veces se repiten tres o cuatro veces al día. Hay veces que por dicha, afortunadamente, pues no son tan tan regulares. Entonces, que te llaman un accidente, por ejemplo, en General Cañas, que te dicen que un carro se fue al puente Virilla, del Virilla, o el puente de la Platina que llaman. Entonces, se despacha, automáticamente despachan Cruz Roja y como se fue a un precipicio, automáticamente despachan tránsito, fuerza pública, bomberos. Entonces, son Cruz Roja, costarricense, cuerpo bomberos, fuerza pública, tránsito. Son cuatro instituciones con tres, cuatro recursos, por lo menos, que van hacia ese lugar, que aparte de que va a paralizar el tránsito, pues todo el recurso desperdiciado queda para allá y llega uno y no hay nada, por ejemplo. O llega uno y simplemente fue un vehículo que colisionó contra la barrera y hasta orillado y no hay ni un solo paciente. No, es que yo lo que ocupo nada más es el parte del tránsito, por ejemplo. Incluso ahora que estamos en muchos periodos de lluvias y aquí estaríamos hasta noviembre según la temporada de huracanes, es muy común que la gente ve en sus vehículos, ven un accidente de tránsito, llaman al sistema de emergencia 911 o llaman directo a la Cruz Roja, nosotros movilizamos el equipo, cuando llegamos no hay ningún accidente. Probablemente lo hubo, pero al estar lloviendo y probablemente la urgencia de querer llegar a su casa, nunca hubo alguien que le diera un seguimiento. Entonces también es importante que cuando se da una situación que la persona que reporta, ojalá que esté en el sitio. ¿Por qué? Porque si es necesario, desde las centrales de comunicaciones se van a revertir las llamadas, se va a tratar de hablar con las personas, con los testigos, incluso con los mismos involucrados en el hecho, para ver qué tanto es la magnitud. Se ha dado casos de casos y bueno, aquí hay el caso del compañero Osvaldo, que lo ha vivenciado también muchas veces y los compañeros de todos los comités del país, que probablemente la gente llama, identifica algún tipo de lesión o algún mecanismo y para nosotros puede ser muy mínimo. Entonces enviamos un soporte avanzado. Cuando llegamos definitivamente encontramos pacientes que pueden estar más delicados, su vida puede estar en peligro y hasta ese momento es que tenemos que enviar otro tipo de vehículos, llámese ambulancio soporte avanzado, incluso vehículos de rescate, si la persona puede estar prensada o atrapada. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces también cuando ya hacemos la llamada no damos la gran cantidad de datos o todo por el contrario, nos llaman, nos dicen que hay pacientes prensados, que hay personas atrapadas, movilizamos camiones de rescate, movilizamos ambulancias de dos, tres, cuatro comités y cuando llegamos todos los pacientes están afuera. Simplemente fue una percepción de alguien que desde un autobús o simplemente por el mismo susto reportó un gran incidente y lo que teníamos era algo pequeño y esos recursos podríamos estarlos utilizando en otro tipo de casos. Un ejemplo, Cartago. En Cartago... Voy a interrumpirte aquí, Freddy, para más bien retomar este caso de Cartago y otros ejemplos también más adelante, porque ha llegado el momento de hacer una primera pausa en esta conversación. Regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con Vivir Mejor. Hoy nos acompañan los compañeros de La Cruz Roja, don Freddy Román Navarro y don Osvaldo Hernández. Tal vez para volver a lo que estábamos conversando, acerca de estas falsas alarmas y estas situaciones que se dan en el caso de Cartago, que nos iba a comentar. Sí, una falsa alarma no solamente perjudica a una institución como La Cruz Roja, realmente afecta a La Cruz Roja, probablemente a dos, tres comités incluso de la misma Cruz Roja, puede afectar a otras instituciones según la movilización, fuerza pública, cuerpo de bomberos, policía de tránsito, pero realmente los verdaderos afectados es la comunidad. Les decía ahora antes de la pausa que en Cartago tuvimos una situación que una persona llama que alguien pareciera se suicidó ahorcándose, ya que encuentran un cuerpo guindando en una torre de esas de electricidad. Los compañeros de La Cruz Roja de Cartago desplazan ambulancias de soporte básico, soporte avanzado, equipo de rescate para poder subir hasta la torre. Se solicita colaboración también a fuerza pública, al cuerpo de bomberos. Fue una operación que pudo haber tardado más de tres horas hasta que se logró llegar a la supuesta persona y se percatan que lo que hay es un muñeco. Simplemente alguien guindó un muñeco y llamó a La Cruz Roja para hacer este tipo de broma. Y estamos hablando que en tres horas los compañeros del cuerpo de bomberos pudieron estar trabajando en cualquier incendio o en cualquier manejo de sustancia. Los compañeros de La Cruz Roja atendiendo a personas, incluso a veces teníamos el equipo de rescate. Si se hubiese presentado un accidente con vehículos o con un paciente prensado por el colapso tal vez de una pared, bueno, hubiésemos atrasado el tiempo de respuesta porque tenemos que mover recursos de otras zonas, igual con fuerza pública, cualquiera de sus trabajos y todo por estar atendiendo una falsa alarma. Entonces nos preocupa que este tipo de situación se dé cuando realmente la misma persona o la misma comunidad es quien se ve afectada. Hay que considerar que incluso esto puede ser un proceso en el que el 911 a posterior puede tomar cartas en el asunto. Hablando de esto, ¿verdad? También porque ¿qué hacen en esos casos? ¿Se cobrará la llamada? ¿Quién se identifica? La persona que hace esa llamada. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, hay que considerar que en el sistema de emergencia 911, que es un órgano estatal, la Cruz Roja no es un órgano de gobierno, pero integra este sistema. Ellos tienen identificadores de llamadas, entonces ellos pueden venir desde que llamada viene este tipo de situación, a men que fuera un teléfono público, ¿verdad? Pero ahora por lo general todos tienen ya sus teléfonos celulares, tienen los teléfonos de casa, los teléfonos de lugares comerciales propiamente y ya se puede identificar. Y el 911 puede emprender un proceso hasta legal, incluso de multa, contra esa persona. También, Osvaldo, ¿qué pasa cuando a veces los llaman a ustedes, verdad? Se ha dado casos de personas que necesitan trasladarse a un hospital, ¿verdad? A un centro médico. Se ha dado el caso, sí, de que requieren una ambulancia, pero es nada más para un traslado, no es una urgencia. Correcto. Hay veces que, pues, hay ciertos pacientes que les realizan una cirugía un mes, dos meses atrás y ocupan movilizarse a una cita. Entonces, llaman al 911, mire, es que ocupo la ambulancia porque a mi papá lo ven hoy en el hospital. Bueno, normalmente el despachador que está en la Cruz Roja, pues, revierte la llamada y ya le da indicaciones sobre ese tipo. Hay veces que hay ciertas personas que son un poco más jugadillas, que dice uno, que dicen, no, es que a mi papá le duele el estómago o a mi papá le duele la cabeza. Entonces, llega uno a la casa y ya lo que le consulta a uno, bueno, ¿desde qué hora empezó el dolor? No, es que no le duele, es que tiene cita ahorita a las 11 de la mañana. Entonces, ya no sé qué así, pero es que esto es un servicio de emergencias, no es un servicio de una cita programada. Normalmente, pues, la Cruz Roja Costalicense tiene este contrato, pues, con la Caja Costalicense de Seguro Social para realizar traslados programados, en ese caso de citas. Entonces, la Caja del Seguro genera una orden a la Cruz Roja para que movilice una unidad que normalmente está destinada exclusivamente para eso, no está destinada en emergencias, para que vaya a ser ese traslado y no se pierda recursos de emergencias. Entonces, suele suceder, inclusive hay casos que, pues, nos ha tocado, pues, a uno de nosotros, ahí en el León 13, que también cubrimos la Carpe, de ir a cierto lugar en la Carpe o alrededores también, de que, mire, es que me duele la cabeza, es que padezco de migraña, entonces, le tomo unos los signos vitales, pues, está normal, mire, pues, se le dan ciertas recomendaciones, no es que yo quiera ir al hospital. Bueno, con todo gusto, pasa adelante, toma asiento, le tomo unos datos, llegamos al hospital y así como nosotros salimos del hospital, va saliendo la persona del hospital. Una pregunta, tal vez, yo quería saber, porque no me entero en ese sentido, en el caso de que ustedes se trasladen y vayan a la emergencia como tal, con solo trasladarse, ¿se cobra ya el servicio a la Caja? No, aquí hay que considerar que la Cruz Roja, al ser una organización privada y con fines humanitarios, sin ningún fin de lucro, y perteneciente a un movimiento internacional, que es el movimiento internacional de la Cruz Roja, todos los servicios a la Cruz Roja son gratuitos. Como decía Osvaldo, hay un convenio entre la Cruz Roja y la Caja, que los pacientes, que ya tienen citas programadas, si son de Guanacaste y probablemente tengan una cita en un mes al Hospital México, al Hospital Calderón, o que un caso de emergencia al Hospital de Ciudad Neyli necesite trasladar al de Pérez y León, o al Max Feralta, o al Calderón Guardia, ese tipo de servicios que la Caja solicita a la Cruz Roja, los dos cubren la Caja. Hubo un convenio que se ha tenido por muchos años con la Caja Costarricense y con el Instituto Nacional, pero cualquier servicio de emergencia, un accidente de tránsito, un accidente de un niño que probablemente estaba corriendo en su barrio y tropezó y se golpeó, todo ese tipo de situaciones que la Cruz Roja, eso no se cobra, realmente ha existido muchas veces la confusión, si nosotros cobramos o no, realmente todos los servicios de la Cruz Roja son gratuitos. Se financian a partir de la colaboración y en el 80% de los casos, a partir de la buena voluntad de las personas alrededor del mundo, que financian la organización y les dan los fondos. Exacto, por lo menos en Cruz Roja Costarricense recibimos un 30% de fondos públicos y ante eso nosotros damos informes a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Salud, a la Asamblea Legislativa. Hay que presupuestar, incluso en el presupuesto nacional, que tienen que aprobar los señores diputados, pero también el otro 65%, 70% según el caso, cada comité auxiliar tiene que financiarlo, sea por vender servicios a la caja a través de ese convenio, pueda que sea por otro tipo de servicios, otro tipo de actividades, hay algunos comités que tienen sus propias funerarias, otros comités que tienen algún saloncito, entonces lo alquilan para eventos especiales o para otros grupos y ese tipo de actividades generan. Ahora es muy común que hacemos caminatas, hacemos carreras, algunos comités hacen venta de tamales y eso ayuda a financiar, pero todos esos recursos se destinan primeramente a lo que es la atención de emergencias. Qué importante, porque cada vez que una persona recurre a realizar una broma o a este tipo de servicios, probablemente no se está dando cuenta que está jugando mucho con la buena voluntad de las personas, con el trabajo de personas como ustedes para encontrar esos fondos. Vamos a enviar ahora a una pausa y continuamos dentro de poco. Muchas gracias. Gracias por continuar con Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Estamos conversando acerca de la problemática que genera para varias organizaciones que se dedican a atender a este tipo de emergencias y urgencias y también para nosotros mismos como usuarios, cada vez que se da una llamada o una salida en falso, cómo esto nos puede perjudicar a todos, ¿verdad Pablo? Que era lo que mencionábamos, a veces incluso cuando hay niños en la casa o incluso adultos, ¿verdad? Que por querer hacer una broma, cómo puede realmente desgastar esto, la inversión que se hace, tanto también de este personal que muchas veces son voluntarios que se desplazan a atender esta emergencia, ¿verdad? Claro, sí, hemos visto que el dinero y muchos de los recursos con los que cuenta la Cruz Roja va a depender del trabajo en conjunto de todos los miembros, según por comités aquí en Costa Rica y las actividades que realicen. Yo tenía una preguntilla o un comentario, he visto que en otros países se ven muchachos voluntarios de la Cruz Roja en media calle buscando a gente que sea como benefactor mensual, entonces lo que piden es algo simbólico alrededor de, en esos otros países, dígase por ejemplo en España, 3.500, 4.000 colones al mes, apuntan en el número de cuenta y entra el dinero mensualmente y se lo piden mucho a estudiantes, a gente, pero hacen campañas bastante grandes. ¿Eso se realiza aquí en Costa Rica? Sí, correcto. No lo hacemos en todos los comités, como les digo, cada comité tiene que generar su propia movilización de recursos. Podríamos mencionar algunos como San Ramón, que fue el primer comité en el país que aplica el programa Familias Contribuyentes. Este programa, ¿qué es lo que significa? Que se buscan padrinos, llamémoslo así, de la misma comunidad, que ellos den una cuota voluntaria, pero permanente. Que este mes damos 1.000 colones, al siguiente 5.000 colones. Y muchos de esos benefactores o esos colaboradores es porque en el pasado vieron al servicio de la Cruz Roja en todo su esplendor o ellos mismos necesitaron en algún momento de la Cruz Roja. Entonces ellos ya están convencidos que se puede aplicar ese sistema. Hay otros comités que lo han venido extendiendo. Igual se plantean otras estrategias. Hay empresas privadas que tal vez por su zona comercial dicen, bueno, nosotros vamos a ayudar a este comité, por lo menos con el cambio de llantas. Vamos a regalarles o a donarles un equipo, tal vez sea equipar una ambulancia de soporte básico o alguno de los equipos para la ambulancia de soporte avanzado. Por ejemplo, una ambulancia de soporte avanzado, su costo puede andar entre los 35 y 40 millones de colones. Entonces el equipo con el que el compañero Osvaldo trabaja son equipos que pueden costar 5 millones de colones, probablemente solamente una cajita pequeña. Pero si vemos el beneficio de salvar muchas vidas, pero si nos vamos al mismo tema, es un equipo muy caro, salva muchas vidas como para desplazarlo a un caso que no es emergencia. Yo quisiera también hablar de eso, porque se han dado casos de robos. Ustedes han sido víctimas de este tipo de situación, que es muy lamentable, por atender una supuesta emergencia. Exactamente, bueno, al menos en la zona de nosotros, que comprendemos León 13, Tibás, La Uruca y La Carpio, a pesar de que son zonas muy conflictivas, en 10, 15 años que hemos abarcado casi la totalidad de emergencias que se han atendido, pues únicamente hubo un pequeño incidente con un cilindro de oxígeno. ¿Qué uno dice? Hay un cilindro de oxígeno en la casa, ¿a quién le va a servir? Pues de muy poco a nadie. Sin embargo, pues sí se dio el robo de uno de esos equipos de una de las unidades de nosotros. Afortunadamente, pues el conductor que andaba, pues muy chispa, se percautó automáticamente y la paciente que llevaba allá a la clínica, pues era familiar de esa persona. Entonces, pues ahí se hizo todo el desplazamiento con fuerza pública. Que se dijo, vea, pues lamentablemente uno de los vecinos suyos, que creo yo que es familiar, pues se robó un cilindro de oxígeno. Fueron y todo, y el muchacho pues siempre lo volvió. Pues a pesar de todo, de la zona y todo, pues únicamente ese caso se ha dado. Igual han habido compañeros que sí han sido asaltados, inclusive, pues le han robado su celular, sus billeteras y demás, pues en ciertos otros incidentes, en Alajuela, pues recuerdo uno, hace poco. Pero sí, hay circunstancias, pues, que la zona lo obliga a uno a ser un poquito más desconfiado y hasta tener ojos en la espalda. Una pregunta, Eduardo, ¿existe problemática en cuanto a la educación vial aquí en Costa Rica? Porque siempre, la historia de siempre, hay una ambulancia y uno ve al menos un carro, si hay presa, metiéndose con la ambulancia para pasar. O también hay mucha gente que dice, que puede ser un mito, que muchas ambulancias también ponen la sirena cuando hay presa y en realidad no hay una emergencia. ¿Qué opinan? Pues sí, hay mucho conflicto con esas circunstancias. Pues la zona que nosotros abarcamos, nos toca curir la bruca, que el 90% de las 12 horas del día pasa colapsada. Y, pues, sí ocupamos llegar rápido a un hospital, ya sea o porque llevamos una emergencia calificada o porque tenemos una urgencia que está pendiente. Porque tal vez llevamos un dolor de abdomen, un dolor astomacal, pues, que no es una emergencia de muerte, pero está pendiente un heridoma de fuego. Claro. Entonces, ocupamos llegar rápido al hospital, desocuparnos para poder ir atender ese caso. Entonces, sí, hay veces que ponemos la sirena donde un caso que no merita porque tenemos otro que sí amerita rápido que estamos disponibles. Incluso hay que considerar que no solamente la Cruz Roja tiene ambulancias, ahora hay mucha empresa privada. Nosotros incluso, se está, bueno, como lo dice Osvaldo, ya hay lineamientos que dicen cuándo se puede ir, en lo que llamamos nosotros en rojo, que es ir con sirena, ir con luces. Pero, debido a la gran cantidad también de servicios externos que hay, hemos tenido que normarlo, ¿verdad? Es decir, darle una garantía al pueblo. Si ustedes confían que eso es un servicio, pónganos la denuncia, nosotros comparamos con las boletas. ¿Para qué? Para también nosotros ir normando. Por lo menos en el caso de Cruz Roja sí somos muy estrictos, como dice Osvaldo. O sea, ellos tienen que valorar si realmente el paciente está delicado, amerita llegar urgente o si hay más casos urgentes y necesarios que atender para evitar que haya un uso irracional, tanto desde la casa y que los externos o los particulares puedan quedar tranquilos de que el servicio se les está brindando adecuadamente. Sería importante, casi ya para ir finalizando nuestra conversación, que nos expliquen cuando una persona hace este tipo de llamadas, sistema de emergencia 911 y requiere una Cruz, una ambulancia, el servicio de la Cruz Roja Costarricense. ¿Qué es lo primero que debo de tener yo en cuenta cuando hago esta llamada? Freddy, sería importante como consejos y también Osvaldo, como tips que nos pudieran brindar. Bueno, más bien yo aquí me gustaría que sea Osvaldo porque ellos, de esos datos, ellos realmente de eso depende el servicio, la prontitud y los tiempos que ellos puedan brindar. Yo lo que sí podría decir es que la persona tiene que ser muy objetiva y muy sensible porque estamos trabajando con vidas humanas. Entonces, probablemente por yo buscar a través de una llamada un mejor servicio, para mí un servicio más exclusivo, probablemente intente afectar el servicio real o una atención real. Pero Osvaldo, que ellos saben, ellos saben lo que ocupan en el terreno, entonces esos datos pueden marcar la vida. En realidad, pues, en lo que son accidentes de tránsito, que por favor sean lo más honestos posibles. Hay veces que nos dicen que hay tres, cuatro personas afectadas y nada más hay una persona con escoriación o un raspón, lo que normalmente conocemos, en la rodilla, por ejemplo. Entonces, que sean lo más verazes y lo más conscientes de la calidad o la cantidad de personas que ellos van a afectar. En las casas, pues bueno, dar todos los datos que se les pide el 911, a pesar de que la gente normalmente cuando uno llega, es que el 911 tardó como 5 o 8 minutos tomándome los datos. Bueno, sí, cuando estamos angustiados los minutos vuelan y uno no lo siente. Normalmente ellos están capacitados para tomar la información en menos de dos minutos y pasar la información. Entonces, lo más tranquilamente, en la medida de lo posible, dar los datos que normalmente el sistema les pide, que si la persona está consciente, que si respira, que si no respira, que si tiene pulso o no tiene pulso, que qué es lo que sucede, cuál es la emergencia verdadera, que si es un dolor de estómago, que si es un dolor de pecho, porque ahí la situación varía y las preguntas van variando, depende del caso. No va a ser la misma pregunta un accidente de tránsito que un caso médico, por ejemplo. Entonces, que conteste lo más sinceramente posible y lo más específico al grado para así agilizar la atención de esa verdadera urgencia o la facilidad para desplazar a una emergencia. Entonces, lo más concreto. De verdad que el trabajo María del Mar que hace la Cruz Roja a nivel nacional e internacional es súper importante, importantísimo. La voluntad de personas como ustedes, pues vale mucho la pena rescatar y respetar, respetar de la mejor manera a este tipo de organizaciones que lo que buscan es el bienestar común. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa, pero por supuesto que la invitación está abierta para que nos siga acompañando Osvaldo Hernández y Freddy Román de la Cruz Roja Costa Ricense. Y por supuesto que la idea de este programa era para concienciarnos, Pablo, que definitivamente es un esfuerzo muy valioso, el gasto de dinero, el gasto también de este personal que se desplaza de muy buena voluntad a ayudarnos y auxiliarnos cuando hay una verdadera urgencia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con Vivir Mejor y recuerden cualquier consultita o cualquier cosa que quieran decir, nos pueden ahí hacer la anotación en nuestro Facebook, Vivir Mejor, canal UCR. Hasta luego, muchísimas gracias. ¡Gracias!